Si es que todo no se puede tener. Ya sabes, unos nacen con estrella y otros nacen estrellados. Pero ¿dónde vas a estudiar tú con 40 años? Que no tienen trabajo ni los de 20, te vas a poner tú a estudiar con 40 años. A dejarlo todo ¿para qué? Para luego no tener trabajo, ¿verdad? Y es que además esto es sólo para los ricos. Sólo los ricos pueden hacer esto. ¿Para qué intentarlo, verdad? No vaya a ser que lo consigas. Pues sí, estas son las creencias que tiene la sociedad, ¿verdad? De la sociedad de la que nosotros no formamos parte, desde luego, como os decía en el vídeo anterior. A mí me gustaría saber quién fue la primera persona que dijo alguna de estas frases, que yo creo que fue la misma. Porque qué carisma tenía. Todo el mundo empezó a pensar de la misma manera. Sabéis, dicen que es muy importante creer. Y sin embargo yo creo que lo más importante y el mayor aprendizaje que yo he tenido hasta la fecha es empezar a descreer de todo. Yo no soy psicóloga, ya os lo he dicho en otras ocasiones. Soy abogada. Y lo que os cuento son mis experiencias. Lo que yo he podido comprobar empíricamente en mi vida. Y en este vídeo, en este café jurídico de hoy, quiero compartir con vosotros algo que para mí, como os digo, es el mayor aprendizaje que he tenido hasta la fecha. Y quiero contaros cómo yo he aprendido a creer, cómo aprendí en su momento a creerme estas cosas y cómo empecé a descreer. Por centrarlo en el tiempo. Yo empecé a creer cuando tenía ocho años. Entré en un aula donde no conocía a ningún niño y lo primero que oí fue ¡Qué fea! ¿Os habéis fijado que fea es la nueva? ¡Fea! ¡Mirad qué gafas! ¡Fea! ¡Qué fea eres! Y yo, que soy miope, a día de hoy sigo siendo miope, uso lentillas, pero con una gran miopía. Yo no era capaz de verme al espejo sin las gafas. Entonces, para verme la cara frente al espejo, yo me colocaba un cristal de la gafa de tal manera que era capaz de verme la mitad de la cara. Y yo pensaba, si yo me veo guapa, ¿por qué me dirán que soy fea? ¿Será que acaso ellos me ven de otra manera y yo me veo guapa y ellos están viendo otro rostro totalmente diferente? Puede ser. Y lo hacía varias veces, ¿no? A medida que me iban insultando. Que esto fue el inicio de una historia que, bueno, que no la voy a contar en este vídeo porque no tiene nada que ver con lo que os quiero comentar, ¿no? Pero yo llego a un momento en el que después de varias veces mirándome, pensaba, ¿qué es mejor? ¿Que los demás me vean guapa o verme yo guapa y que los demás me vean fea? Y ahí es cuando empecé a creer. Me empecé a sentir tan mal que yo pensaba, ¿es mejor que los demás me vean guapa y verme yo fea? ¿Por qué no me veré yo fea y el resto me verá como yo me veo de guapa? ¿Y sabéis cuándo empecé a descreer? Ha sido un proceso lento, no fue de hoy para mañana. Yo empecé a usar lentillas. Ese fue el único cambio. El resto era la misma persona. Y con 13 años empecé a usar lentillas. Y a medida que fui creciendo, como nos ha pasado a todos, pues vamos experimentando cambios, ¿no? Pero mi cambio tampoco fue tan drástico. La misma cara, la misma personita. Y cuando volví al pueblo, oía que decían, vaya cómo ha cambiado Begoña. ¿Cómo has cambiado? Y yo pensé, madre mía, pero si solo me he quitado las gafas. Soy la misma persona. La base de las creencias. Seguramente para aquellos que me insultaban, el hecho de tener gafas, era algo malo. Era algo que te convertía, hipsofacto, en algo feo. Y así empecé a descreer. Y con eso, con muchas otras cosas, ¿no? Los que me preguntáis, Begoña, ¿crees que soy mayor para estudiar Derecho? Si yo me hubiera creído, a lo largo de mi vida, todas las cosas que me han dicho, yo no estaría grabando este vídeo en este momento. Estaría en un rincón llorando o metida en un agujero. ¿Qué de cosas me han dicho que eran verdades universales? No vayas a dejar tu trabajo, Begoña. ¿Cómo te vas a venir a este pueblo a trabajar? Si mira fulanita, hija de tal, que tiene dinero y tuvo que opositar, porque aquí no hay trabajo. Gente de este pueblo, Begoña, vete. Vete por donde has venido. Estás loca. ¿Cómo te vas a poner a trabajar aquí? Pero si se va todo el mundo, no vas a tener un hueco aquí. Vete. Begoñita, ten cuidado, no dejes el trabajo. O personas incluso más cercanas de mi familia. ¿Tú qué te crees? ¿Que eres hijo de un rico? ¿Qué te crees? Esto solo lo pueden hacer los ricos. Tú, mirando de dónde vienes, tú no vas a ser abogada en la vida. Y aparte contando con lo que os contaba en el vídeo anterior, ¿no? Que, pues claro, yo había trabajado en otros trabajos, como que tu credibilidad estaba ahí en entredicho. Los que me preguntáis en los vídeos si sois mayores para estudiar, tenéis que pensar si es que sois mayores porque os creéis vosotros mayores para estudiar porque os sentís inseguros. Pero la clave de todo es aprender a tomar decisiones. Desligarnos un poco de esas creencias y lo que yo haría, os lo expliqué en otro vídeo, cómo yo tomo decisiones. Esto no es obligatorio. Yo os comparto mi experiencia porque me hacéis preguntas. Entonces yo quiero contestaros. ¿Por qué quiero estudiar Derecho? ¿Por qué quiero estudiar Derecho? Independientemente de la edad. Si es por conseguir un trabajo, solo por tener un trabajo, que alguien me contrate, quizás deberías de valorar otra vez esa decisión. Dale una vuelta. La carrera de Derecho, ahora no lo sé, pero en mi época eran cinco años. Ahora el grado de Derecho supongo que también serán cinco años o cuatro años. Lo desconozco, ¿no? Son años de esfuerzo para que tu decisión al final de tener un trabajo dependa de un tercero que te va a contratar. No quiero decir que tengas menos oportunidades que alguien de 20, porque eso no es cierto. Porque al final la oportunidad está ahí y dependerá en gran parte de ti, de cómo tú te muestres y sobre todo de que cambies tu creencia, de que no eres válido, de que eres mayor. Porque al final todo son excusas, cada cual se busca la suya. Es que soy muy mayor. No es que yo no tengo dinero. Pero si quieres estudiar Derecho porque te apasiona, porque te encantaría saber, hazlo. ¿Dónde está el problema? ¿Eres mayor? ¿Acaso no me voy a hacer yo mayor también? ¿Acaso no soy yo mayor que alguien de 25? ¿Qué pasa? Que uno se estanca en una edad. No compartimos el mundo diferentes personas de diferentes edades. Estamos todos al tiempo aquí. Lo de ser mayor va muchas veces ligado a las responsabilidades, como os decía en otro vídeo. El que tenga una familia, el que tenga que hacerse cargo de sus hijos, que tenga un trabajo, que tenga que compatibilizarlo. Son decisiones. Son decisiones. Y está claro que aquí nadie habla de ser un motivado de la vida y dejarlo todo y aventurarte sin pensar más allá. Pero si tú tienes esa espinita ahí de estudiar la carrera, de ponerte a trabajar por cuenta propia, hazlo. Busca la manera, busca el camino. Empieza a dar pequeños pasos para conseguir ese objetivo. Porque ¿sabes qué? Que por lo menos esto es lo que yo creo. Solo vas a vivir una vez. Y si te dijeran que mañana o pasado mañana o dentro de unos años no vas a estar aquí, y te dijeran la fecha exacta de qué te habrás arrepentido. De lo que hiciste o de lo que ni siquiera intentaste. A mí me gusta mucho oír a la gente mayor. Pero a la gente mayor, mayor. A los que ya han vivido muchos años. El año pasado, concretamente, por estas fechas, yo tuve una conversación con un familiar lejano, pariente lejano, que es mayor, bastante mayor. Y me dio una lección de vida. Me dijo, mira Begoña, yo a lo largo de mi vida me dediqué a trabajar. Me fui fuera de España, trabajé, conseguí todas estas propiedades. ¿Y sabes cuál es el sentido de la vida para mí? El sentido de la vida es tener menos cosas y disfrutar cada día con las cosas sencillas. ¿Y sabes de lo que me arrepiento? De haberme preocupado de tener, de tener, de tener, de tener y de no vivir, de no hacer lo que yo quería hacer. Fíjate, ahí está el aprendizaje, no os lo digo yo, me lo dijo una persona mayor. Y a veces se nos olvida que nos vamos a ir, que todos vamos a salir de este mundo, que de aquí nadie sale vivo. Que es que esto que os digo es de perogrullo, pero es cierto. Y muchas veces venimos o más bien vamos caminando con esas creencias y las tomamos como verdades universales porque también son nuestra excusa, nuestra zona de decir bueno, no puedo hacerlo porque soy pobre, no es que no puedo hacerlo porque soy mayor o miles de excusas que cada cual se busca la suya para estar tranquilo, para no arriesgarte, para no pasar por ese momento de tener que tomar acción en tu vida y hacerte cargo de tu vida. A los que me preguntáis si sois mayores, que encima los que me decís si sois mayores, tenéis mi edad, tiene guasa. Soy mayor para estudiar Derecho. No, no se trata de correr los 100 metros lisos y ir a los Juegos Olímpicos. Se trata de una destreza intelectual, se trata de estudiar, de aprender. ¿Quién es mayor para aprender? Yo creo que nadie es lo suficientemente mayor para aprender. No tenemos todo el tiempo del mundo. Buscad la manera de hacerlo. No penséis en lo que va a ocurrir dentro de 5 años, 7 años, en aquel empleador que os va a poner la excusa de que sois mayores. Porque al final, Derecho, la abogacía, es una profesión liberal. Siempre vais a poder ejercer por cuenta propia. Hay que buscar la manera y deshacerse de la excusa y descreer. Por lo que os decía, entre otras cosas, si yo no hubiera descreído, yo no estaba ahora mismo grabando este vídeo. Estaría en un rincón pensando que todo lo que me dice la gente, que encima suele ser contradictorio, es verdad. Así que nada, chicos, os echo este café jurídico para animaros. Y bueno, que sé que me enrollo hablando como una persiana, pero me gusta hacer estos cafés jurídicos sin editar el vídeo. Que salga del tirón. Natural, como soy yo, como la vida misma, chicos. Gracias por estar ahí una semana más. Gracias por todo el cariño. Porque lo que yo os cuento, al final me lo estoy contando a mí. Y juntos nos apoyamos. Así que gracias por estar ahí una vez más. Y como siempre os digo, un placer. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!